El 7 en la mesa, la próxima es mayor o menor que 7 ¿Cuánto que tengo? 400, tiene 400 400 pesos tiene chico Mire, te estoy hablando, por ahí viene este demonio Retírese caballero Mira amiguito Pero tú tienes la última palabra ¿Cuánto dinero que tienes? Retírese que por ahí viene ya el demonio No sigo para parte, coge ese dinero y váyase hermano Menor 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 Caballero, retire Los pantalones Sí, sí La correa No te sé qué bota, ni qué bota La correa Caballero Retírese Ajá, tú no querías Va a seguir perdiendo dinero, caballero 100 pesos menos para ti El 8 en la mesa Mire, usted va a pasar mucha vergüenza, caballero, con su calzoncillo que usted tiene abajo Mayor o menor que 8 ¿Cuánto que tengo? 300 ahora Eso está muy bueno Menor que 8 Igual Caballero, esto es una oportunidad que le brinda la divina providencia para que se retire con 300 Mayor o menor que 8 Hermano, coja su cuarto y váyase Menor Menor Haga lo que yo le digo Mayor Caballero, se lo estoy diciendo Los pantalones 200 pesos Venga para acá ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo capo? Báilalo, Michelle, báilalo Déjalo así mismo Déjalo así, manita Déjalo así mismo, déjalo así Así mismo déjalo Así Así, mi visto déjalo Caballero, mire ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Michelle, mire, Michelle 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 Oigan una Michelle Déjeme decirle a mí Michelle, mire Michelle, cuando usted le vea un poco más abajo en pierna Usted viene otro día Váyase para el gimnasio ahora dale a las piernas Michelle El 12 en la mesa Y tú solo tienes 200 pesos Y la próxima es mayor o menor que 12 O tú lo detienes cuando tú quieras Te puede retirar Michelle, no hay problema Michelle debe ser el que sabe Menor Menor que 12 El 1 300 pesos Para Michelle Y la niña se quita Otra pieza de su ropa Pónde va, pónde va Michelle 100 pesos más para Michelle Michelle, por ahí viene el demonio Está abajo de esa carta Michelle, te puede retirar Michelle Ese demonio Michelle está ahí arrepentido Te retira Michelle Tiene el aplauso para Michelle Arrepentido Michelle No va más Y por aquí viene la zapata ¿Y cuál es la prisa Michelle? Tú tranquilo Michelle se ganó 400 pesos Y una entrada para Cuesplash Caribe El día 17 con Ritmo del Sábado Amigos con Roxy Radio Claro que sí Y usted también amigo Roxy Escucha, puede ganar Si llama a Taxi Oriental A los números que van a aparecer Ahora mismo bajo su pantalla Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Gracias amigo Roxy Escucha por estar nuevamente con nosotros Buenas noches Gracias el público televidente Oye, ¿dónde queda usted de conecta, eh? Ay, Dios mío Mañana es Bonchi Aquí viernes de Bonchi Hasta mañana mis amistades Que duerman bonito Mañana todo aquí Por lo visto Omar y yo vamos a amanecer aquí Como ustedes comprenderán No nos podemos ir a dormir Porque estamos atados Eh, pues bien Pero el programa se termina Y nosotros nos vamos Ustedes mientras tanto Hacen una pequeña pausa Que continúa mañana a las 11 de la noche Cuando comience de nuevo Su programa favorito Noche, no te fallas Se quedan con té para tres Buenas noches Como yo te deseo Como yo te adoro Como yo te deseo La mariposa baila de mi pez El calor no se disipa Oye, ¿dónde queda usted? El calor no así El calor no se disipa Oye, yo vamos a alucinar Y tú, mi amor no se disipa Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Un amor sonobo y africano Es el poppin poppin de tu corazón Un amor sonobo y mexicano Es el poppin poppin de tu corazón Me pide tanto Un amor sonobo y mexicano Es el poppin poppin de tu corazón Un amor es un amor Reven�� Un amor es un amor